Ahora sí, ahora no, ahora guay, cómo me mola. ¿Y usted? ¿Llamé? ¿Estás? Yo no sé. ¿La verdad? ¿Me rayas ya? ¿Me tienes aburrido? Hola, ¿cómo estás? ¿Me dejas tu mensaje? Yo no sé si lograré. Hoy por fin hablar contigo. Cómo mola ir a Pitufar, ven a Pitufar, hoy a ti te va a gustar. Cómo mola ir a Pitufar, ven no seas aburrido. Cómo mola ir a Pitufar, ven a Pitufar, hoy a ti te va a gustar. Cómo mola ir a Pitufar, ven no seas aburrido. Yo sé que tú no vas a Pitufar, lo sé, pero verás, tú dime dos palabras. Yo sé que vendrás a Pitufar. Cómo mola ir a Pitufar, hoy a ti te va a gustar. Cómo mola ir a Pitufar, ven a Pitufar, ven a Pitufar, ven a Pitufar, hoy a ti te va a gustar. Cómo mola ir a Pitufar, ven a Pitufar, ven a Pitufar, ven a Pitufar, ven a Pitufar. Cómo mola ir a Pitufar, hoy a ti te va a gustar. Cómo mola ir a Pitufar, ven no seas aburrido. Cómo mola ir a Pitufar, ven no seas aburrido. Cómo mola.